Toto Wolff llega a salvar a Sergio Pérez de todas las críticas que viene trayendo durante los últimos grandes premios y la verdad ha apuntado a Red Bull, ha apuntado a Christian Horner y al mismo Helmut Marko que es lo que viene pasando con el equipo de Red Bull en las últimas carreras tanto así que ni Sergio Pérez pero también Max Verstappen ya no tienen esa constancia importante que llegaron a tener en la anterior temporada y lo que venían mostrando en los últimos años ya anteriormente el mismo Toto Wolff había referido en unas declaraciones sobre el rendimiento de Sergio Pérez él siempre ha sido un fiel seguidor de Sergio y el tipo de conducción que tiene el piloto mexicano tanto así que se le llegó a vincular antes de la renovación de Checo Pérez con la escudería de Mercedes en lo que ha revelado Toto Wolff defiende a Checo Pérez con las siguientes afirmaciones es difícil de entender para un extraño refiriéndose a lo que viene pasando con Checo definitivamente hay un factor mental que reconoce a todo el equipo de Red Bull que ha dado un paso atrás aquí no señala Checo Pérez sino que directamente dice todo Red Bull tiene un problema mental en este momento después de todo lo que se ha dado con algunas salidas del equipo de las bebidas energéticas también dice Checo no es un piloto de posición 16 y ya ha ganado carreras Max no es un piloto de posición 6 el gran malestar en el equipo con la salida del agente importante ahora se refleja en el rendimiento es a lo que le ha echado Toto Wolff la culpa del bajo rendimiento de Red Bull no apunta a Checo Pérez lo defiende dice Checo ya es un ganador de grandes premios un ganador de carreras como para que lo estén criticando actualmente